Inspiramos y luego volvemos a botar el aire lentamente y volvemos la cabeza a su boca. Uno, comenzamos todas juntas. Lentamente van botando el aire. Y la cabeza va a su boca. Regresamos. Y lentamente regresamos. Eso es. Eso lo vamos a hacer. ¿Cuántas veces? Cinco veces. Entonces vamos dos. Regresemos. Lentamente. Eso es. Quiero ver si lo hace bien. Siga. Eso. Lentamente. Sin apurarse. Sin apurarse. Van levantando su cabeza. Despacito. Tres. Tres. Cuatro. Ahora para atrás. Como si nosotros quisiéramos tirar el dedo lo más mejor. ¿Ya? Pues tiramos. Para atrás. Tres. 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 Gracias.